Bueno, bueno, familia, aquí estamos un día más. Hoy va a ser un día, un directo más cortito, porque tengo ahora con fisioterapeuta. Vamos a escuchar la pieza, a ver cómo quedó la última vez. Me habíamos dejado por aquí. He tocado un arpa ahí, así improvisado, que lo voy a poner. He aprovechado para hacer pequeños arreglos. A ver, esta parte de aquí pienso que la podemos elaborar un poquito más. Eso es. Vamos a ir grabando pequeñas cositas, ¿vale? A ver qué pongo aquí. Vamos a probar con una coral subiendo. Vamos a probar eso. Eso es. Vale, hemos añadido una coral de mujeres. Vale, hombres, no quiero aquí en esta parte. Vale, me están faltando aquí percusiones de crash o un gong o algo así. Vale, gracias. Vale. Vale. Me han cortado ahí un poquito en algunas librerías. Bueno, no importa. Bueno, no importa. Platos, tal vez. A ver. Vamos al principio. Vamos al principio. Vamos al principio. Perfecto. ¿Y este? Vale. A ver. He pasado, he bajado demasiado He bajado demasiado, a ver Vale, y la segunda parte que teníamos ahora que pegar era esta Gracias por ver el video Vale, lo que se me ocurre es que de uno a otro podría No, va a pegar de golpe A ver, que no quiero liarla con el tema de solapamientos y tal A ver, porque aquí es posible que se me solapa el cello Entra de estiempo Ah, vale, espera Ahora te voy a coger hasta aquí Ahí, a ver Perfecto Lo que pasa es que aquí, si os fijáis, se me han solapado la automatización, pero ya está, arreglado Vale, se me ocurre que en esta parte Tenemos violines primeros, violines segundos Podríamos coger los violines primeros, quitarlos de aquí y tocar en divisi Para darle un poquito más de vida Vamos a probarlo Vale, estoy viendo que es la menor, mi menor, sol mayor y la menor de nuevo Vale, entran un poco más tarde, entran en el segundo acorde, en el mi menor, vale En el la menor no hago nada Ahora no, y ahora Retocándolo bien, claro Ahora Eso es Voy a arreglar de un poquito que me equivoco en alguna nota, creo Ah, no, está todo bien Vale, vale, ok A ver Si tengo que arreglar esto bien Así El divisi, o sea, los violines primeros tocando en divisi no es más que la sección de violines primeros Que a lo mejor son ocho violines, pues reparten Parte de los violines tocan una nota y otra parte tocan otra nota y otra parte tocan otra nota Por ejemplo, aquí al final que tengo un mi y un la Lo que harían si hay ocho violines en la sección de violines primeros Pues sería dividir cuatro violines tocarían la nota mi y cuatro violines tocarían la nota la Y cuando se divide en tres, pues lo mismo Se dividen los músicos para tocar las diferentes notas Vamos a ver cómo queda esto Van a acabar un poco antes para que les dé tiempo a los músicos Después de esto pasan a tocar en pizzicato Entonces quiero ser realista Quiero que acaben de pasar el arco por la cuerda que estén tocando y tal Paren y ya enganchen y sigan con el pizzicato Y eso tiene un tiempo de ejecución De una articulación a otra, pues tiene que pasar un tiempo Vamos a la parte del final Silencio y pizzicato Vale Vale, quiero seguir trabajando un poquito esta parte Creo que voy a meter ese golpe Justo en el final Aquí en esta librería todavía no había integrado los sonidos nuevos Si no pondría ese sonido subgrave tan guapo que integramos Pero tengo este Está bien Vale, lo que hemos hecho ahora es poner una percusión subgrave Tiene mucho grave, mucho peso abajo Para el cambio Eso es Voy probando cosas O sea, realmente ya estoy adornando Porque la pieza está ya lista De hecho aquí después de esto ya lo que podríamos hacer es un final Es que ya Oh, cerrarla así Me gusta como cierra Está genial el cierre así Así que estoy Ahora mismo lo que estoy es adornando la producción La canción dura al final Dos minutos Dos minutos quince aproximadamente Un poquito más Está bien, está bien, está bien Vale, entonces voy a Vamos a trabajar Vamos a trabajar en todo esto ¿Vale? Vamos a ir al principio de la producción Y vamos a ir embelleciendo cosas Añadiendo En fin En fin Se me ocurre que aquí tal vez Está bien Está bien, está bien Así Una celesta y Más que la celesta tal vez Un glockspill ¿Dónde estaba el glockspill? Aquí Un glockspill Que además no lo hemos usado Vuelvo Vamos con el glockspill, chicos Es muy sutil Le da como un Son como unas campanitas Ahí muy agudas Y muy suaves arriba Pero que le da Un toquecito más Y las vamos a implementar Solo O sea Si yo la pongo solo El glockspill Lo que está haciendo es esto Mirad Y junto con la orquesta Y junto con la orquesta Me gustaría acentuar un poquito Esta subida A ver Aquí tengo sonando ¿Qué tengo sonando aquí? Tengo sonando Los celos Los contrabajos Y los violines primeros Y los violines segundos Podríamos añadir violas Para darle un poquito más de fuerza A eso Vamos a probarlo Pero quizá con sordino Vamos a probarlo Sí Lo que pasa es que voy a coger Y darme un poco más de tiempo Porque si no Eso es Y todavía me gustaría resaltar Un poquito más la subida A ver A ver qué se me ocurre A ver qué se me ocurre Aquí que tenemos Tenemos coral también De hombres y mujeres Vale Podríamos añadir de niños Pero no me van a dar La fuerza que quiero Podríamos añadir una trompeta Haciendo eso Vamos a probar Quizá dos trompetas mejor A ver Vamos a probar No Y los trombones Creo que esa va a ser la respuesta A ver Me gusta Añadimos esos trombones Los trombones tenores Y ahora vamos a añadir Tal vez Para darle más peso Podemos añadirle los trombones Graves Enfrente con un la que sube No, no porque me ensucia ¿O una tuba? Vamos a probar Vale Tocando en un registro Bastante alto la tuba Para el registro Que suele ser habitual En la tuba Pero me gusta Porque la tuba Ahora hace esto O sea que me gusta Que más podríamos poner En esta subida O quizás Una subida De algo muy grave Vamos a probarlo No sé ¿Convence o qué? Sí 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 que me convence A ver Pam Y así Eso es Eso es Vale Entonces también pienso Que podríamos adornar Con algún violín Solo un violín Vamos a probar Toda esta parte de aquí Antes Antes Y ahora hago algo más Eso es Así pequeños dibujitos Que van marcando Aunque creo que Ya había puesto algo aquí Vale Las últimas no Porque ya tenía puesto Ya había un dibujo De hecho Había un dibujo aquí Vale Pero estas primeras notas Sí Podríamos complementarlo Con una viola Solo También A ver Tengo que pensar Primero que hacer Un dibujo a ser Un dibujo a ser Así Uno Segundo Un dibujo a ser Vale Ahora no te voy a hacer que dure menos Te lo pongo aquí así, eso es Vale, las violas las tenía compensadas de latencia No, vale, entonces vamos a hacerlo en un momento A ver si atinamos Casi Ahí está Ahí está Eso es Y me dice Diego además, dice Soto una pregunta ¿El retardo a compensar es por el ruteo del Viena Ensemble O el que genera el mismo instrumento VST? El que genera el mismo instrumento VST El Viena Ensemble Pro no tiene latencia que yo sepa O si la tiene es ínfima O sea, no es el Viena Ensemble Pro Es que al grabar los samples Para no cortar nada de información Recortaron Cuando crearon las librerías Recortaron un poquito antes de cuando entra el sonido Entonces cuando yo disparo el sonido Entra con unos milisegundos de retardo Que son nada Estamos hablando de 20 milisegundos 60 milisegundos O sea, es nada Pero eso lo compensas Con el compensador Con la compensación de latencia Y listo Ya está O sea, es muy sencillo de hacer ¿Sí? Espero haberte resuelto la duda, hermano Aquí podríamos utilizar un arpa Justo en el final Un glisando Un bisbligando Alguna cosa de estas O sea, coger y hacer algo así como Algo así Porque además La frase termina Con Con un acorde de la menor Y entra la siguiente frase Con un acorde de la menor Entonces Puede ser interesante hacer eso Algo así Vuelvo a hacerlo Puedo hacerlo mejor Eso es Eso es Es muy sutil Es una subida y una bajada Que, o sea, si lo pongo en solo Hace esto la arpa Eso es todo Creo que queda bien, ¿verdad? Vale, y aquí tenemos que hacer Una transición mejor De la que hay Algo así Mejor hecha Ahí está ¿Os fijáis que ya La producción la teníamos ya Terminada, entre comillas Y hemos vuelto atrás Y hemos cogido Desde el principio Hemos ido haciendo Y hemos ido poniendo cositas Que están Haciendo más grande La producción realmente Más elaborada Y yo esto Es un ejercicio que hago mucho Es decir Cuando ya Termino lo que es la estructura Es decir, vale Ya he llegado al final de la canción Y ya he hecho un final Entonces vuelvo Y empiezo a escucharle Venga, va Aquí pongo esta cosita Aquí pongo otra Esto podría extenderse Infinitamente Lo que pasa es que claro Llega un momento En el que tienes que decir Vale, hasta aquí O sea, ya cierro la pieza Ya porque si no Te puedes pasar Toda la vida con una canción Vamos a escuchar la pieza entera Música 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 Perfecto Música Me gusta No, ya no he echado nada En falta Si me pongo Puedo ponerme a adornar Y no acabar nunca Vale, pero La forma que tengo yo De saber cuando una pieza Está lista Es Cuando Sí Podría meter más cosas Pero ya no he echado En falta nada Escucho la pieza Y no había un momento Cuando diga Aquí me falta algo O aquí Por ejemplo Como ha pasado antes Que había un momento Que digo Esta subida Me gustaría acentuarla más Pero cuando ya llega Un momento Que yo escucho la pieza Y me digo Sí, podría meter más cosas Si me pongo aquí Podría O alargarla más La canción y tal Pero ya En lo que hay Ya no he echado nada En falta Yo Otro productor igual la coge Y dice Hostia, pues sí Yo aquí haría Pero yo personalmente Yo no haría nada Entonces Este es mi momento De decir Aquí Cierro La canción Y Diego me dice Sí, a mí me ayudan mucho A investigar sonidos De las librerías Porque a mí me tardan En cargar un montón Se agradecen mucho Estas clases Me alegro mucho, tío De que te sirvan Me alegro mucho, tío Tema de que me comentas De que te tardan mucho En cargar Invierte en memoria RAM Porque La memoria RAM Al final es Lo que Lo que se encarga De la memoria RAM Y el disco duro Es decir Lo ideal es tener Un disco duro De estos Súper rápidos Los ¿Cómo se llamaban? SD O algo así Discos duros De estos De alta velocidad Y memoria RAM Y con eso Cargarás rápido Y emome me dice SSD Es eso Eso es Discos duros SSD Exactamente Eso es Bueno Y si queréis ir un paso Más allá Con los discos duros Podéis saltar A los discos duros M2 Que es el que yo utilizo Que eso ya es Ultra rápido Es como 4 o 5 veces Más rápido Que los SSD Que son Es como si O sea Tú lo ves Y a la vista Es como si fuera Es una tarjeta Que va pinchada Directamente en placa base Que es como si Parece como si fuera Una memoria RAM Que tú la pinchas Directamente en la placa base Eso es la hostia Ya Eso es una pasada Yo invertí en esto Y estoy encantado Porque la carga La carga de las librerías Es O sea Ultra rápida Ya Pero Pero bueno Estamos hablando De que O sea Con un disco SSD También vas genial Es decir Estamos hablando De que Para ponerte un ejemplo Si una librería Con un disco duro normal Te tarda en cargar 5 minutos Y con un SSD Te tarda 30 segundos Con un M2 Te tarda 5 segundos Para ponernos un ejemplo ¿Vale? Pero Que sí Que un disco duro SSD Y memoria RAM Ya es una inversión ideal De hecho Yo ya Antes de tener M2 Tiraba con un disco duro SSD Y lo único que pasaba Es que tardaba Unos segundos más O a lo mejor Un minuto más En cargarme el proyecto Pero vamos Que son pisadas Al final Son pisadas ya Estas cosas Yo en su momento Pues económicamente Tuve La posibilidad de hacerlo Y ya pues di el salto A ese disco duro Pero ya no es algo Yo recomiendo Por lo menos Eso sí Disco duro SSD Porque andar con un disco duro Normal De estos de estado sólido Uff También lo he vivido Esa etapa Y bueno Poco tiempo aguanté con eso Porque abrir un proyecto Era rollo Abría Y digo bueno Me voy a hacerme un café Me voy a fumarme un cigarro Voy a ver un rato la tele Y ya cuando Haya pasado media hora Vuelvo Y el proyecto habrá cargado Uff Era horrible Y luego dice Diego Y tengo un SSD externo Para las librerías de contact Aunque no sé si hace efecto Embudo No No, no Está bien que lo tengas así Pero asegúrate De que el disco duro externo Lo conectas por una conexión rápida Ejemplo USB 3.0 Ejemplo Ethernet Ejemplo SATA SATA 2 O SATA 3 Creo que había escane sin SATA 3 Porque si lo conectas por un USB normal O por un USB 2.0 Ahí sí te va a hacer Cuelgue de botella Asegúrate Pero está bien Porque así no le das Toda la carga a un disco duro O sea un disco duro para De hecho yo lo tengo Yo lo hago así también Yo las librerías Las tengo en el disco duro M2 Y Cubase Y los programas Los tengo en un disco duro SSD O sea Diferentes discos duros Y no le doy toda la carga Uno solo Eso está bien Eso está bien Diego Siempre el gustazo es mío chicos De verdad Un placer enorme estar con vosotros Os mando un fuerte abrazo Y nos vemos mañana A las 6 Como siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!